En la noche de ayer, al menos 9 dotaciones de bomberos debieron trabajar en la extinción de un incendio que se generó en un inmueble ubicado en calle 103 entre 108 y 114. Se produjo el incendio de un galpón y esto habría sido producto de una maniobra que generó un vecino que estaba llevando a cabo una quema. Esta mañana, el hijo de la familia que se vio víctima de la situación habló del tema. Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros Públicos de Mercedes, fue parte de un encuentro que se llevó a cabo con el senador Roberto Costa. El encuentro se da en momentos en que la justicia declaró inconstitucional la ley de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez, críticas al SAME. Raúl Tareto, vecino de General Rodríguez, marcó indignación y críticas hacia la situación que se provocó con la llegada tarde de una ambulancia y que terminó con el fallecimiento de un amigo suyo. Murió esperando la ambulancia, dijo Raúl Tareto. Raúl Tareto, vecino de General Rodríguez, marcó indignación y críticas de un amigo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias!